MINTIC 2023, lo estamos logrando. Juntos, seguimos transformando la vida de millones de colombianos con conectividad y tecnología. Hoy podemos ver los avances y resultados de un año de esfuerzos y conexiones. Gracias a la estrategia Conectividad para Cambiar Vidas, estamos llevando internet a más de 384 mil hogares de estratos 1 y 2 en 175 municipios de los departamentos del Pacífico Colombiano, La Guajira y el Amazonas, gracias a una inversión que supera los 2.2 billones de pesos. El 20 de diciembre haremos la subasta que traerá la tecnología 5G a Colombia. Tenemos cuatro operadores interesados y habilitados para participar, gracias a un proceso transparente y totalmente abierto. Con la estrategia Colombia Potencia Digital, promovemos el desarrollo de los ecosistemas de innovación desde las regiones a través de ocho actores comprometidos, ocho arenas priorizadas y ocho aceleradores. Articulamos las capacidades disponibles, las necesidades de los ecosistemas y los interesados de los mercados globales, con una inversión de más de 2 billones de pesos. La seguridad digital es una de las prioridades en este ministerio. Gracias a recursos de 10 mil millones de pesos, ya avanza el Hub de Ciberseguridad, que capacitará y fortalecerá a los colombianos en herramientas de protección en nuestros entornos digitales. Luego de estructurarlos en este año, en 2024 iniciaremos el proyecto de dos grandes laboratorios de innovación en inteligencia artificial en Zipaquiré, Bogotá, para hacerte el país una potencia en esta materia. Será una inversión de 100 mil millones de pesos. Colombia Potencia de la Vida Ciberseguridad